Creo que lo principal que tiene que tener un mobilero antes de salir al aire es la información previa de lo que está haciendo ocurrir. Considero siempre lo más importante es tratar de hacer algunos llamados previos antes de llegar a un móvil y llegar con la información. El mobilero por lo general va a muchos lugares sin mucha información previa porque la velocidad de las noticias eso implica, pero creo que lo más importante antes de arrancar un móvil tiene que ver con la imagen. Cuando un, digamos, locutor o un periodista tiene que realizar un móvil para un programa o para la radio, la acción que realiza, esa acción oral de comunicar lo que está cubriendo se llama informe. ¿Por qué se llama informe? Porque en general el móvil está cubriendo un hecho noticioso, es decir, una información. Entonces, como está cubriendo un hecho informativo, lo que realiza es un informe. Y ese discurso que va a elaborar desde el móvil tiene que atender a ciertas características que están vinculadas con lo noticioso. La primera de ellas, que ustedes ya saben, o por lo menos la hemos charlado cuando vimos boletines informativos, están vinculadas con las 5W. No podemos ignorar el qué, el quién o quiénes, el dónde, el cuándo y el por qué de ese acontecimiento. Bueno, eso es clave. Avanzamos. Características de este tipo de trabajo. Se llama periodismo de exteriores, se llama crónica de exteriores o sencillamente móvil, como dije antes. ¿Por qué se llama crónica de exteriores? Porque también lo que hace en su informe el movilero es contar de manera cronológica cómo se están dando los acontecimientos en el lugar en el que él está trabajando. Para, de alguna manera, orientar al que está escuchando, en este caso, lo podríamos hacer también en televisión, pero en este caso hablamos de radio, para el que está escuchando, poder orientarlo sobre qué es lo que está pasando y cómo está pasando y por qué se está dando de ese modo. ¿Qué características tiene el trabajo desde un móvil de exteriores? Algunas que no son para nada agradables, el hecho de que el periodista de exteriores siempre está expuesto al medio ambiente. Es decir, si hace calor, uno va a estar expuesto a las grandes temperaturas, si hace frío al frío, si llueve a la lluvia, etc. Por lo tanto, el que está en un estudio de radio está confortable, con un aire acondicionado, con una calefacción adecuada, ajeno a todos los acontecimientos climáticos que sí está padeciendo el movilero. Por eso es que ustedes van a notar cuando cubran móviles, digamos cuando analicen móviles de programas, que es muy común que el móvil siempre hable de cómo está el clima en la calle. Ellos siempre van a contar qué es lo que están sintiendo, que hace frío, abríguese, póngase, o sea que es conveniente que salgan con un paraguas o una camperita liviana. Siempre van a hablar de qué es lo que está pasando con el clima en la calle, con el tiempo en la calle. Entonces, esto es inevitable. Ustedes son los más propensos, digamos el que hace un móvil es más propenso a los efectos del ambiente. El movilero también suele tener una agenda sobre los acontecimientos que tiene que cubrir, pero no siempre esto es tan claro. A veces se va manejando, más si es un móvil de la mañana, de una radio, se va manejando por los diferentes acontecimientos que se van dando en el día, entonces se van moviendo de un lado a otro y tiene que estar preparado para esos acontecimientos novedosos que sucedan. La desventaja que tiene el móvil es que, como trabaja con lo instantáneo, con lo que acontece en el momento, es que a veces no tiene muchas opciones de chequear lo que está trabajando. Por lo tanto, puede acontecer que dé algún dato que no esté todavía confirmado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque una cosa es, digamos, producto del momento compartir una información y otra sumar a la desinformación a través de un dato que puede ser, no sé, puede lesionar la moral de alguien o generar el pánico en la población cuando no está chequeado. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra de las cosas también que son propias del móvil es que el móvil, si bien se va guiando por lo que va aconteciendo en el día, está fuertemente, no me va a salir la palabra, vinculada a su opinión a lo que el medio para el que trabaja quiere que cubra. Es decir, yo no puedo ir a cubrir, supongamos, hay una marcha anticuarentena en el monumento, y por otro lado hay un corte en la circunvalación de los barrios, digamos, de las SNC, SSC, ¿cómo se llama? La corriente clasista y combativa, que son los que representan a los movimientos barriales, reclamando ayuda económica, ¿a dónde voy a ir? Y va a depender del perfil del medio. No soy yo el que elijo. El medio me va a decir a dónde tengo que ir a hacer la cobertura de cuál de las dos marchas. Por lo tanto, no es un tema tan libre como uno podría llegar a pensar. Hay algo que se me está olvidando y que me doy cuenta ahora cuando preparé, ahora que lo revisé muchas veces al trabajo y me di cuenta que me salté esa parte. En los medios de comunicación no hay muchos trabajos en relación de dependencia en los medios grandes. Y aquí voy a hacer una observación. El trabajo del móvil es más propio de las AM que de las FM. Es muy raro que una FM tenga movilero. Sí, las AM. Bien, dicho esto, quiero hacer otra aclaración. Es un trabajo en relación de dependencia con la radio. La radio no tiene muchos empleados en relación de dependencia. Pero hay algunos que sí los necesita tener porque si no, no podría producir las 24 horas de aire que tiene que producir. ¿Cuáles son los trabajadores en relaciones de dependencia en una radio? Bueno, primero los locutores, que son los que cubren turnos de 6 horas o medios turnos de 4 horas. Los medios turnos suelen cubrirse a la madrugada o los fines de semana. Los periodistas redactores de los boletines informativos, que también hacen turnos de 6 horas. Lo único que a lo mejor se cubren 3 turnos, no 4 como cubren los locutores. Es decir, probablemente un turno de un redactor periodista inicie a las 6 de la mañana y termine a primera hora de la tarde, perdón, a primera hora de la noche. 15 por 3.18 serían más o menos a las 22, terminaría el último turno, si no me equivoco, según las cuentas. ¿Alguien me está escuchando? Sí. Bueno, en cambio los locutores seguirían cubriendo las 24 horas del día. Y el tercer cargo que aparece es el jefe de noticias, que es el encargado de toda el área de noticias, tanto de la redacción de los boletines como de los móviles, o lo que se llamaría la producción informativa de la radio, que puede cubrir también los flashes informativos. O los eventos especiales, como por ejemplo las coberturas en las elecciones. Las coberturas en las elecciones, ustedes van a ver que ahí está la gente que trabaja la noticia siempre en un medio, sea radio o sea televisión, cubriendo las elecciones, porque es responsabilidad del departamento informativo de la radio. Y por último, los mobileros. Los mobileros también cumplen horas de 6 horas, igual que los redactores periodistas o los redactores de boletines, con la diferencia que están en la calle y producen contenidos para la radio. Producen contenido para la radio, pero la radio tiene programas que a lo mejor no son necesariamente de la radio, son comprados por una productora o por una persona que produce ese espacio. Sin embargo, los móviles se ponen a disposición de las 24 horas de la radio. Si bien, ya les digo, tienen tres turnos, igual que los periodistas redactores, ya que no trabajan la madrugada ni trabajan a alta hora de la noche. Tampoco suelen trabajar los móviles los fines de semana, a no ser que existan eventos muy especiales como cubrir, no sé, últimamente las marchas que se están dando los fines de semana o las elecciones, como les decía recién como ejemplo. Entonces, esto también quiero que lo tengan en cuenta. Los mobileros son personal estable y pagado por la radio. Aunque aparezcan dentro de ciertos programas o durante ciertos momentos de la programación de la radio, es personal contratado por la radio. Por lo tanto, el mobilero cumple con la lógica, el estilo, la bajada de línea editorial de ese medio en el que trabaja. No va a hablar de otra cosa o con un estilo diferente a cómo la radio trabaja la información en todos sus diferentes programas. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? No, no, profe. Bueno. Sí, sí. Perfecto. Seguimos. Otra característica del trabajo en móvil es que el mobilero, como dije recién, tiene un turno de seis horas. Sin embargo, algún acontecimiento que pueda acceder en su turno lo puede llegar a obligar a que tenga que estar más horas en la calle. En general, el móvilero sabe a qué hora comienza su trabajo, pero a veces no sabe a qué hora termina. Aunque va a seguir cobrando por las seis horas, les digo. ¿Por qué digo esto? Supongamos, un móvil entra a las seis de la mañana, acontece lo de Salta 21-21, ¿se acuerdan que más o menos nueve y chirola de la mañana empezó a hacerse noticia? Y es la una que terminó mi turno y hay un montón de movimiento, no me puedo ir. La radio necesita de mí, del que entra a las 13 y del que probablemente debería entrar a las 19. Así que, en ese sentido, el móvil tiene esta característica. El trabajo como mobilero tiene esta característica. Es muy importante que los mobileros sean entre ellos, estos solidarios, porque a veces muchos datos de lo que pasa en la calle lo reciben de el informe que le pasa a otro mobilero que sí tuvo contacto con. Esto, chicos, parecería ser como irreal, pero la verdad que les digo que es así. La gente que trabaja con móviles en la calle son muy solidarios entre ellos. Siempre hay alguna persona mal llevada, como en todos los ámbitos de la vida. Pero, en general, comparten información. De hecho, hay un WhatsApp de mobileros de Rosario. Están todos los mobileros entre ellos conectados a través de WhatsApp. Vivi. Sí, escucha. No, 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 te quería contar que yo hice de movilera para aire libre y realmente lo que se forma entre los otros compañeros, los otros colegas, si no fuese por ellos, muchas veces no salen los móviles. Te ayudás, te protegés, sobre todo cuando hay algún movimiento medio violento en las calles. Y sí, a pesar de que hay esa pica en algunos, sobre todo en las horas que a veces tenés que esperar mucho para tener una noticia o hacer un móvil, se hace como una camaradería y se ayudan entre todos. Y los datos que los vas pasando con los compañeros, eso es seguro. Bueno, perfecto. Lo bueno es la protección que hay entre ellos, se protegen mucho. Sí, me olvidé mencionar eso que vos le estás diciendo, que esta solidaridad se ve especialmente cuando hay que correr porque hay piedradas o tiran gases. Bueno, hay situaciones violentas en las que queda el periodista o el movilero en el medio de esa situación. Se protegen mucho, eso es verdad. Por eso es importante el trabajo de la cofradía, como decir, el compañerismo. Y lo que mencionabas recién se llaman guardias periodísticas. Eso de que a lo mejor te mandan a cubrir, no sé, que va a salir el veredicto de alguien y te tenés que quedar en la puerta de tribunales o se está esperando que salga el comunicado, que salga una figura a comunicar algo y tenés que hacer lo que se llaman las guardias periodísticas. Las guardias periodísticas suelen ser 24 por 24, lo más grave. Un periodista lo ponen ahí al frente de una casa y tiene que quedarse la madrugada esperando a aportar. Y a veces, hasta con la obligación de que cuando tiene que salir, porque le dicen, mirá, te vamos a dar aire a las 22, pero no tengo nada, le decís, bueno, no sé, inventate algo, pero a las 22 vamos a salir al aire y tenés que decir algo. Como para que el medio demuestre que estuvo cubriendo o está en el lugar de los hechos. Y eso es lo que a veces ocasiona que los móviles sean un zafarrancho, una cosa que vos decís, ¿y esto qué caso es? Sí, cuando no aparece uno de golpe, es como el gobernador caminando por la calle y se le van todos al humo y tenés que pedir aire urgente para poder agarrarlo. Exacto, es una cosa bastante, con mucha adrenalina el trabajo del móvil. A mí me encantó. Sí. Me encantó. Es un entrenamiento, un fobio muy grande. Y además, como esto de la cofradía o el compañerismo, a veces genera vínculos que en otro momento, sin que uno se dé cuenta, le pueden generar algún tipo de, digamos, de devolución en la vida. Yo conozco gente que ha logrado entrar en la producción de un trabajo en una radio porque alguien lo vio muchas veces cubriendo en los móviles, le pareció una persona responsable y lo recomendó a un medio de comunicación. Sí, vas haciendo vínculos y te van pasando datos a veces o información, te lo van pasando los mismos compañeros a veces de otros móviles. Exacto. Es un trabajo que es para quien le gusta. O sea, es un perfil, una posibilidad, una opción de trabajo y que ustedes tienen que conocer cómo se desarrolla. O sea, porque se les puede dar la oportunidad de hacerlo. Bien, vamos a los tipos de móviles. En esto quiero, por favor, que presten atención porque no hay muchos tipos de móviles. En realidad hay dos tipos de móviles. Pero son muy, muy, muy diferentes. Entonces, cuando se les pida un móvil para un programa o se les pida un móvil para un boletín, ustedes tienen que saber qué hacer un móvil pero con trabajos argumentativos o expresivos totalmente diferentes. Bien, vamos a discriminar. El móvil para programa. El móvil para programa es el que sale en algún momento de la programación de la radio cubriendo o dando a conocer la cobertura de un hecho noticioso. Puede tener durante ese programa dos o tres salidas diferentes en diferentes momentos. Cuando tiene esas salidas, interactúa con el piso desde que le dan la bienvenida y lo saludan y vos le podés contar cómo está el clima en la calle, cómo está el tiempo, si llueve, no llueve, si hace frío, no hace frío. Incluso quizás hasta hacer algún tipo de broma porque si hay alguna amistad y hay un clima más, digamos, hay un trato más menos formal entre los participantes del programa, se puede hasta quizás hacer algunas bromas. Cuando se trabaja para un programa, también puedo yo sacar notas en vivo, puedo sacar una entrevista, estoy con el gobernador que nos va a comentar, estoy con el ministro de salud, estoy con un vecino que vio, nos va a contar o el médico qué, o el informe médico, o puedo sacar una nota editada. Ya la hice antes de que me dieran aire, la edité y la mando al aire para que quede como refuerzo a la cobertura que estuve haciendo. En esto se darán cuenta la importancia de saber usar software de edición, porque a lo mejor yo tengo que estoy con, por otro lado, otra cuestión tecnológica. Cuando yo soy un móvil y salgo a la calle, no puedo manejarme solo con mi celular. Voy a tener que tener o dos celulares o un celular y el grabador del periodista. El grabador para los audios y el celular para comunicarme. Cuando quiero mandar un audio, poder pasar, poder poner el grabador delante del celular y reproducir el audio. Si no se lo pude mandar con tiempo al operador como para que lo pueda lanzar el operador desde la cabina. Porque a veces todo acontece en el momento, la inmediatez está en el trabajo del mobilero. Lo ideal es usar el grabador del periodista. Y yo siempre recomiendo los grabadores a pila. Lo que sucede es que es muy difícil conseguir los grabadores a pila. La mayoría se recargan, vienen con baterías que se recargan. ¿Por qué digo a pilas? Porque a veces vos tenés que cubrir una marcha de tres o cuatro horas. No sé, supongamos, vieron, se acuerdan los acampes que hubo cuando se iba a votar la ley del aborto, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ese acampe duró muchas horas. Si yo estoy cubriendo ese acampe y se me termina la batería, o tengo que tener baterías para reemplazarlo, las baterías vieron como las 10 cámaras, ¿no? Que no estoy hablando de pilas, baterías. O tengo que tener baterías ya como para cubrir, que se me termine la carga. O lo ideal sería tenerlos a pilas, que las pilas es mucho más fácil. Tienes un montón adentro del bolso y vas cambiando las pilas y tenés tu grabador disponible. Bueno, sea como sea, yo tengo que tener dos elementos sonoros con el que me comunico, el celular o otro celular para los audios o un grabador de periodista. Es una cuestión de inversión si a uno le interesa este tipo de trabajo, ¿no? Tener un grabador de periodista porque sirve no solo para un móvil, sino para un montón de otras cosas. Los que tienen los grabadores de periodista es que tienen como marca, uno puede ir haciéndoles marca a los audios. Entonces, una de las cosas que ya sabe el que está entrenado en esto es que cuando hace la pregunta lo tiene parado al grabador y lo enciende cuando responde. Apaga cuando hace la pregunta y enciende cuando responde. De manera tal que lo único que le queda es el testimonio y le resulte más fácil después de la edición. Pues si yo tengo que estar sacándole mi pregunta para ahorrar tiempo de emisión, es un laburo que tengo que poner a editar, voy a estar un buen rato renegando con eso. Y después, como decía recién, permite la opción de hacer marcas. Entonces, me está hablando, yo estoy registrando lo que está diciendo el ministro de Salud. Estoy con el grabador y en un momento dice, porque las cifras son a una marca. Porque yo ya sé que la cifra, cuando des cifras, ese dato va a ser importante. Entonces, me queda la marca de dónde hay un dato importante dentro de ese registro sonoro. Todas estas cuestiones son ejercitaciones que uno aprende en la calle trabajando de y acopiándose de la tecnología necesaria. Pero es importante que tengan en cuenta que así se trabaja en la calle. Bien, decía, en un programa yo puedo tener dos o tres salidas, interactúo con el piso, tengo testimonios en vivo o pueden estar grabados. Cada intervención mía dentro del programa puede auxiliar entre dos o cinco minutos. Puedo estar hablando todo ese tiempo porque dialogo con la gente del piso que me pregunta cosas también. Y otra cosa es el móvil del boletín. El móvil del boletín puede salir en directo o puede estar grabado. Nunca interactúa con el piso. Es decir, no dice buenas tardes. No, empieza. Estamos en la esquina de donde se produjo un accidente y comienza con la noticia directamente. Y cierra la noticia repitiendo dónde estuvo. Estuvimos, bueno, desde la intersección de Gorriti y no sé qué, cubriendo el accidente, el fatal accidente que contó, no sé, se llevó dos vidas y una persona internada. Juan Pérez para Radio Isat. Así, más o menos. Como para que ustedes los vean. De todas formas, están los ejemplos que yo les puse para que escuchen. Dije, no interactúa con el piso. Los testimonios siempre que yo pueda llegar a poner en un móvil son grabados y no deben exceder los 50 segundos. Lo ideal son 20 segundos, pero no deben exceder los 50 segundos. Por lo tanto, no debe estar nunca mi pregunta, porque es una tontera ocupar esos pocos segundos con mi pregunta, que a nadie le importa. Importa lo que el otro respondió. Y la intervención del móvil en sí mismo, completo, desde que comienza su informe hasta que lo cierran, no debería superar el minuto y medio, incluido ahí mismo los audios de los testimonios. Entonces, son totalmente diferentes. Son coberturas de exteriores vinculadas a la información. Pueden trabajar testimonios, pero en uno es más relajado, se puede decir, porque me permite a mí explayarme más, dar más descripción, poner testimonios en vivo, hablar con la gente del piso. Y en el otro es más mecánico, voy a los bifes, digamos, voy a lo realmente significativo, paso el audio realmente importante, cierro y sigue el boletín con la lectura de las noticias. ¿Por qué es nada más que eso? Es una intervención muy corta dentro del boletín. ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí, profesor. Bueno, sí. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Bien, ¿cómo construyo la noticia desde un móvil? Avanzamos. Vamos a hacer la separación. Vamos a pensarlo en un boletín. ¿Cómo yo construyo la noticia para el boletín? Bueno, hay algunos requisitos básicos. Estar informado, tengo que saber lo que está pasando, tengo que tener los datos precisos, porque mi salida de boletín, tengo tan poco tiempo para hablar, que cuando lo haga, tengo que contar lo verdaderamente importante. Como voy a contar cosas que yo estoy recogiendo porque estoy en el lugar y no estoy reproduciendo lo que puede decir un Twitter de un vecino o lo que puede decir otro medio de comunicación que también está en el lugar. Necesito ser observador, ver, tratar de captar aquellas cuestiones que los demás no están viendo. Saber escuchar, porque hay cuestiones que nos la están diciendo o nos la están advirtiendo y no la podemos ignorar. A veces esa vorágine con la que trabaja el móvil hace que se pierdan estas cuestiones. Por eso hay que estar muy atento, muy perceptivo a lo que nos están diciendo y a lo que los otros están haciendo. Por lo tanto, se necesita una agudeza para poder darme cuenta dónde está lo novedoso, lo interesante, lo que realmente vale la pena destacar y que los otros medios, y acá es muy bueno estar más allá de lo que los otros hacen, no están diciendo. Esa es la agudeza que se necesita desarrollar en un móvil de exteriores. Por lo tanto, es necesario agregar siempre una visión nueva y de manera sintética y breve, porque acuérdense, un minuto y medio como máximo, no más de eso. Entonces, poder identificar lo sustantivo, lo novedoso, lo que puede llegar a ser interesante y no está contando otros medios, bueno, eso es lo que va a ser potente mi informe para un boletín. ¿Qué debo hacer para lograr esto? Bueno, usar palabras justas, no irme con metáfora ni abundar en adjetivos, sino tratar de describir con el mayor detalle posible, pero con las palabras precisas. Nada de frases engoladas o alargadas o floreadas, sino al grano. Y si voy a utilizar audios, lo aconsejable es 20 segundos, dije que hasta 50, ¿se acuerdan? Pero lo ideal sería hasta 20 segundos. Se sugiere que aparezca el móvil siempre al principio del boletín, después de las noticias, después del copete de locales, porque en general el móvil es una información local, algo del lugar donde la radio está. Por lo tanto, no tendría mucho sentido que aparezca después de nacionales o que aparezca después de deportes o internacionales. Es interesante que aparezca dentro del mismo bloque de noticias locales. Recuerden que no se dialoga con el piso, siempre se usan frases impersonales. A veces la gente que hace el boletín informativo no sabe bien quién es el móvilero que va a salir en ese momento, porque a lo mejor la vorágine de la información hace que la gente del boletín no sepa quién es el que va a salir, porque a lo mejor hay varios móviles en la calle en ese momento. Entonces, en el boletín dicen, vamos al móvil desde Casa de Gobierno, y no saben quién es el que va a salir. Entonces, el que está en Casa de Gobierno dice, soy Juan Pérez desde Casa de Gobierno, para informarle lo que acaba de anunciar el presidente Alberto Fernández, y comienza a desarrollar. Y termina diciendo, informó desde Palacio de Justicia o de Casa de Gobierno, Juan Pérez para Radio Bicet. Y el boletín continúa con la lectura de noticias como si nada hubiese pasado. Esa es la estructura de intervención de un móvil dentro de un boletín, donde el ritmo del boletín no se tiene que perder ni siquiera por hacer el móvil, ni siquiera por contar un móvil. El móvil también tiene el ritmo que tiene el boletín. Bueno, continuamos. Chicos, ya les digo, si tienen duda me preguntan. La estructura base, bueno, tiene una introducción, donde se menciona siempre, el movilero debe decir dónde se encuentra, qué noticia está cubriendo, después pasa a dar datos sobre esas noticias, describe lo que está aconteciendo, quiénes están ahí, qué estuvieron haciendo, qué dijeron, qué se espera que hagan, cómo va a continuar esto, y cierra con algún dato adicional. Este dato adicional puede ser qué se espera para más adelante como efecto de lo que está cubriendo, cómo puede llegar a ser que haya ciertas intersecciones de la ciudad que estén cortadas por la movilización, por lo tanto evitar la zona, esto es propio de los móviles, o decir que se supone que ante la falta de acuerdo se producirá un paro de 48 horas por parte de los trabajadores municipales. En minutos estamos esperando la información que nos confirma este hecho, ¿no? Entonces ya se está advirtiendo a la gente que lo más probable es que acontezca esto, porque finalmente lo que termina de darle valor noticioso a lo que estoy cubriendo es el impacto que tiene en el resto de la sociedad, no solamente en el grupo social que se está manifestando, que hizo la protesta, o que llamó a conferencia de prensa, sino que pasa con el resto. Y ahí eso lo voy a incluir como una especie de dato adicional en el cierre del móvil. Y bueno, como dije antes, cierro diciendo desde Tribunal y Provincial informó Juan Pérez para Radiuset, ¿no? Dónde estoy, quién soy y para qué medio lo hago. Ese cierre es tradicional en el cierre de los móviles. Bien, es hora para un móvil de boletín. Ahora, ¿cómo es un móvil para un programa? ¿Cómo lo hago? Bien. ¿Cómo se inicia? Acá yo no me tengo que olvidar para nada que realmente el móvil son los ojos de la radio. ¿Qué quiere decir esto? Que mis compañeros que están en estudio no ven nada de lo que yo estoy viendo. Yo lo estoy viendo y se los tengo que contar. Entonces, voy a abundar en descripciones. Todo lo que yo estoy viendo y lo que estoy sintiendo se lo tengo que juntar a la gente del piso. Y cuando se lo cuento a la gente del piso, se lo cuento al oyente. Es decir, trato de pensar lo que están percibiendo en mi sentido. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué escucho? Incluso hasta que vuelo. Porque, no sé, si estoy cubriendo una manifestación de grupos de ecologistas en el ingreso al puente Rosario Victoria, protestando por las quemas y decir que esto se está desarrollando mientras un intenso olor a humo atraviesa el aire de la ciudad. Bueno, es como que genera todo un clima que me hace a mí imaginar mejor cómo se están dando esos eventos. O sea, que todo lo que en mi sentido me estén dando como datos, yo lo tengo que traducir en palabras para contárselo a la gente del piso cuando estoy haciendo un móvil para un programa. Tengo que presentar mi tema, tengo que presentar de qué se trata lo que estoy cubriendo. A veces hasta le puedo dar un título. De hecho, muchos mobileros usan el recurso del título porque el título es como una especie de brújula que mantiene el norte siempre fijo. Hace que no me desvíe con datos secundarios y me dedique nada más que a contar lo que yo ya dije en el título. Y de hecho, hasta lo puedo retomar al final como una especie de síntesis cuando cierro mi móvil. Después, ¿cómo lo desarrollo? Bueno, voy a buscar aquellos datos que puedan ser de interés a los que me están escuchando. Los criterios para buscar esos datos es pensar en lo que es relevante, en lo que realmente es fundamental, lo que le da sentido a lo que estoy cubriendo. Siempre van a aparecer datos secundarios, pero no son, no dan para mencionar. Van a ser que, bueno, que en algún momento de la entrada del móvil yo quiera hacer como lo que se llama una nota color. Es decir, detenerme en algún detalle gracioso, sarcástico, irónico que se dio en la cobertura que estoy haciendo. Tratar de ser, de tener claro el objetivo de mi móvil. Si yo estoy informando, si yo estoy persuadiendo, si yo quiero advertir, estoy cubriendo los festejos, festejos, bueno, estoy cubriendo los parques. Entonces, un 21 de septiembre del 2020, trataría de no motivar a que la gente venga a los parques, porque yo estoy cubriendo, sino dar cuenta de que, bueno, que hay una vigilancia policial bastante importante, que no es recomendable en el momento como para poder estar en esos espacios abiertos. Es decir, tengo que ver cuál, por qué estoy cubriendo esa nota, cuál es el objetivo, hacia qué apunta lo que yo estoy comunicando en ese momento para un programa. Y tratar de ser lo más exhaustivo posible, es decir, dar pruebas, dar datos, dar números, dar nombres, dar lugares. No ambiguo, no que no quede claro que estoy en dónde estoy y que realmente estoy en ese lugar. Y lo digo porque en la radio no es lo mismo que en la televisión, donde la cámara está mostrando que yo estoy ahí. En la radio lo único que da cuenta y da fe de que yo estoy en un lugar es lo que estoy contando. Entonces, cuando más precisiones dé del lugar de los hechos y de lo que está aconteciendo en ese lugar, más pruebas fehacientes habrá de que estoy realmente ahí. Podemos cerrar con un dato adicional. Como decía recién, puede ser lo mismo, ¿no? Que la marcha se va a extender o la manifestación se va a extender hasta X hora, o se espera la presencia que en minutos aparezca X personaje, o se supone que el cierre va a ser con bandas musicales, o se supone que la falta de negociación concubrirá con un paro de 48 horas. Algo, un dato adicional que le dé sentido a la cobertura que estoy haciendo. Sentido en el sentido que tiene algún impacto en el resto de la sociedad. Hago un resumen o consecuencia, es decir, resumo lo que estuve cubriendo. Como dije recién, puedo hacer ciertas recomendaciones, evitar la zona, etc. Y, bueno, saludo al piso y me despido. Soy fulano de tal, desde tal lugar, y ahí sí puedo de nuevo hasta chichonear con la gente del piso, porque el móvil de programa sí me permite esta posibilidad de trabajarlo un poco más informal. Mientras no pase lo del informe, por ejemplo, del otro día de Robertito Funes. Ah, sí, pobre. Que lo agarró. Lo insultaron. Informando justamente lo del día de la primavera. Sí, y bueno, pero está muy raro el ambiente de la sociedad en estos días. Está muy denso. Bueno, chicos, cuando yo trabajo un móvil de exteriores para un programa, como dije recién, puedo sacar testimonios en vivo. Existen dos tipos de salidas de testimonios en vivo en un móvil de exteriores. En general se llaman entrevistas de asalto. Así es el término. Es un término técnico, propio de la jerga del periodismo de exteriores. El periodista saca testimonios de asalto. Puede ser testimonio de asalto con otros colegas a personajes. Es decir, se asalta, los periodistas asaltan a un personaje. Por ejemplo, a un funcionario, a un ministro, a un juez, todos juntos que están esperando que salga. Y todos le hacen al mismo tiempo una pregunta, saco ese testimonio. O a un grupo. Es decir, cuando al revés, es las personas se vienen encima del periodista a querer contarles cosas. Entonces el periodista empieza a sacar a un grupo testimonios. Ese es propio de las coberturas. Es decir, cuando yo estoy cubriendo ciertos eventos, ciertos acontecimientos, entonces son las personas que me ven a mí como periodista y vienen a mí a querer contarme cosas. ¿Se entendió la diferencia entre las entrevistas de asalto? Entrevista de asalto con otros colegas a personajes y entrevista de asalto a un grupo que son propias de la cobertura. Este tipo de entrevista solo se da en los móviles para programas. Porque en el móvil de boletín, en general, yo voy a sacar un editado, un extracto que voy a reproducir en el momento que tenga mi intervención como móvil. En realidad puede ser cualquier tipo de programa. Puede ser incluso un programa musical en el que aparece el móvil y sale porque la necesidad de lo que está cubriendo el móvil tiene que ser contado en ese momento. A lo mejor el programa es de música de rock. Qué sé yo. Y el móvil está cubriendo una, no sé, una revuelta en una, que termina con la toma de una comisaría que no tiene nada que ver con el programa de rock. Pero es muy relevante y necesita salir el móvil porque tiene que estar contando lo que está pasando en este momento. O cuando, digamos, explotan estos edificios acá en calle Salta, Salta y Oroño, eso pasó a nueve y pico de la mañana. A lo mejor en la radio la programación tenía un programa pasatista que no tiene nada que ver con lo noticioso. Pero el medio tenía que sacar al móvil que estaba cubriendo porque no era cualquier evento, era un evento significativo para la ciudad. De hecho lo fue por bastante tiempo porque todo lo que los periodistas se asentaron, móviles incluso de Buenos Aires, próximo al lugar y estuvieron cubriendo las 24 horas de lo que acontecía en lo que fue después el trabajo de salvataje, ¿no? Entonces, el móvil de programa cubre la noticia independientemente de cuál sea el formato del programa que se esté emitiendo en ese momento. El móvil va a salir porque la noticia necesita ser contada. Entonces no es que necesariamente está relacionada. A veces sí, los programas pueden tener sus móviles específicos, especiales. Puede ser que, como decía recién, tengo un programa de rock y tengo un movilero que está cubriendo, que sale con informes sobre un recital que se está desarrollando, o sea, en Quilmes Rock. Pero si no, en general el móvil de que estamos hablando es el móvil de las radios que cubre lo noticioso y va a salir durante la programación independientemente de qué formato de programa en ese momento esté al aire. Bien, poner la noticia al aire. ¿Qué necesito tener en cuenta para poner una noticia de un móvil al aire? Ser claro, es decir, guardar una secuencia lógica, de modo tal que el oyente me pueda seguir con el oído, ordenado, lógico. Yo siempre digo que para mí la mejor de las metáforas para trabajar en radio es la de las mamushka, ¿no? Las de las muñequitas, esas que se van encastrando una encima de la otra. Bueno, tengo un núcleo duro, un hecho noticioso importante y básico que no lo renuncio. Lo voy a mantener siempre como eje y lo voy nutriendo con otros elementos de manera tal que el oyente vaya comprendiendo de manera más profunda eso inicial y que no abandono en ningún momento, que es lo noticioso. Entonces puedo usar secuencias como puede ser la temporalidad, causa-efecto, comenzó por esto y terminó provocando esto otro. O puedo incluso hacer una descripción espacial. Inició en Oroño y Salta y se dirigió por circunvalación, concluyendo en el monumento, en donde la gente se manifestó con una lectura de una carta, se dan cuenta, puedo usar también el recurso espacial. La secuencialidad es clave para dar claridad al relato o al informe que esté desarrollando, sea para un móvil o para cualquier cosa que yo quiera contar en radio. Para lo sonoro es la mejor estrategia para que los demás me entiendan. Lo que debo evitar es no ser exagerado, es decir, vieron, es muy común, resulta tonto decirlo porque la mayoría lo usa, pero no es bueno. Es decir, el enojo y la bronca de la gente se visualiza en sus caras y entonces le agregan a unas adjetivaciones que terminan generando una imagen de una película tipo Quinten Tarantino. Entonces no es bueno esto. Tampoco será ambiguo, que no quede claro qué estoy diciendo, de qué estoy hablando, qué es lo que realmente está pasando. Evitar ser emocional. Puede ser que a mí me afecte, supongamos. Yo pensaba en las chicas cuando hablaron sobre el tema de, bueno, no, me estoy confundiendo con otra materia, perdón, pero otros estudiantes hicieron una cobertura de lo que fue la marcha en su momento, digamos, la sentada en su momento, el acampe, mejor dicho, a la espera de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y era muy difícil que, justamente como lo hicieron dos chicas, no se metieran ellas en personaje, no se metieran en la situación de como mujeres demandante. Bueno, eso hay que sacárselo. Bueno, puede ser que a mí me afecte el tema que estoy cubriendo, lo sienta de cerca, o me afecte porque lo pasé, porque me está pasando, o porque como ser humano es difícil que eso no me afecte. Pero tengo que tratar de quitarle esa carga emocional. Bueno, perfecto. Entonces, evitar, como decía, lo emocional, y tampoco es bueno detenerse en cuestiones intrascendentes, que a lo mejor me llaman a mí la atención, pero al resto de los oyentes no le van a llamar la atención. Tratemos de focalizarnos en lo informativo, en el dato noticioso, porque como les dije al inicio, cuando les presenté el tema, el trabajo desde un móvil es un informe, y es un informe porque está vinculado con la información. Entonces, si es algo que no hace a lo noticioso, a lo actual, a lo novedoso, no tiene sentido mencionarlo. Así que hay que ser muy criterioso para trabajar un buen informe. Y si se ponen a ver móviles, se van a dar cuenta que hay cosas que uno dice, ¿y esto qué es? Bueno, es porque está faltando estos criterios tener en cuenta. Si quieren trabajarlo de manera profesional y seria, es aconsejable que estas sugerencias las consideren. Bien. Ser natural. No es bueno leer. Yo puedo tener cosas anotadas, puedo tener nombres propios anotados para no decir cualquier cosa, cifras, lugares, nombre de lugares, alguna frase que me parece importante decirla de esa manera, pero no todo el informe leído, porque no convence a nadie. Yo estoy saliendo de manera espontánea y si me trabo y me equivoco o abuné, no pasa nada porque se supone que estoy construyendo el hecho, la noticia en el momento porque estoy ahí. Así que eso le daría incluso mucha más frescura. Puedo usar algún tipo de machete como para ordenarme las ideas de cómo voy a contar algo, es decir, algún dato, comienzo con esto, después no me tengo que olvidar esto otro y me hago unos guitas, incluso me voy a anotar una frase de cierre que me parece potente. Eso lo puedo tener, esos machetes los puedo tener a la mano, pero no tener escrito todo el informe. No ser aburrido, es decir, ustedes se están entrenando como locutores, es decir, el uso de la entonación, el ritmo, todo eso es clave, en locución lo van a trabajar también y van a tener este acompañamiento, lo tienen que usar a la manera, en el momento de exponer. Y ser interesante, contar algo que le dé frescura, que le dé fuerza a la cobertura que están haciendo, que haga que la persona se enganche y nos escuche, porque en general cuando hay un evento que es de carácter noticioso y que está cubriendo un móvil, el tuit está on fire, ¿no? El Twitter va viendo en tiempo real gente que te va subiendo cosas. Entonces, ¿cómo superar al Twitter de un móvil? Bueno, haciendo algo interesante, contando algo que haga que el otro me quiera escuchar y no se enganche con los 140 caracteres del Twitter. Claves para un buen móvil. Yo tengo que tener a la mano siempre lo que se llama una hoja de datos. Esto es muy importante. Si yo sé que voy a cubrir cierto evento, voy a tener que tener a la mano ciertos datos que son importantes, porque no solo me van a servir para poder construir el informe cuando me toque salir al aire, sino también saber qué preguntar cuando tenga que preguntar. Yo tengo que saber quiénes están involucrados en ese evento que estoy cubriendo, qué han dicho antes, cuándo lo han dicho, a quién o sobre quién han dicho algo, de qué se trata ese evento, si hay otros eventos anteriores que se hayan hecho similares, si hay fotos, si conozco los nombres de las personas, es decir, las fotos, porque eso es lo importante, porque si yo no sé quién es Juan Pérez, que es el que organizó, trato de ver una foto en internet como para cuando vaya al evento, la encuentras Juan Pérez, no tengo que estar preguntando, ¿cuál es Juan Pérez? ¿cuál es Juan Pérez? La puedo encontrar, aunque es bastante probable que sea el que todos los móviles estén persiguiendo con los micrófonos, pero bueno, es importante ir lo más nutrido posible a la cobertura cuando yo sé que algo se me ha asignado ir a trabajar desde el móvil. Si tienen redes sociales, que han publicado en las redes sociales, bueno, todo eso lo tengo que tener anotado, un buen movilero va a trabajar siempre con una libreta de anotaciones, anotaciones, no con un iPhone, no con una tablet, sino en general trabajan con libretas de anotaciones, porque la libreta de anotaciones y el lápiz, al mismo tiempo que a mí me permite ir haciendo una anotación, yo mentalmente la estoy elaborando mientras la estoy pensando para escribir, entonces eso significa que hago una doble significación, la escritura a mano tiene esa ventaja, que hago una apropiación mental al momento que decido escribir, entonces, digamos, a medida que la mano va haciendo el trazo, porque también es cierto que yo puedo escribir arriba de una computadora, pero no es lo mismo el trazo que hace la mano mientras va escribiendo que el tecleado de los dedos, no es que te encontre la tecnología, nadie más alejada que yo de pensar eso, pero suele ser un recurso muy bueno la libreta y el labirome para las anotaciones, de hecho, los investigadores, los que realizan investigación científica, por ejemplo, cuando hacen entrevista no solamente graban, sino que van haciendo anotaciones en un cuaderno, porque saben que al momento que yo voy haciendo anotaciones, en cierta manera voy haciendo interpretaciones, y esas interpretaciones me sirven después para la elaboración del informe. Así que es aconsejable trabajar, como dije antes, celular, grabador de periodista y libreta de anotaciones con hojas de datos en lo posible, si puedo llevar conmigo para saber qué preguntar y a quiénes le tengo que preguntar y cómo hacer un buen informe desde el móvil. Bueno, buenas prácticas para un periodista móvil, bueno, está bueno que uno esté pendiente de bien qué es lo que está pasando en las redes sociales, porque a lo mejor las redes, o el Twitter, para mí, por sobre todas las cosas, aunque Instagram en este momento se ha convertido en un competidor bastante bueno en relación a la cobertura de hechos noticiosos, aunque sigo pensando que Twitter es el más, es la referencia para el trabajo con la noticia. Estar capacitado siempre, eso significa que tengo que ser un buen lector, tengo que saber de qué están hablando los diarios, tengo que saber qué están hablando otros medios de comunicación, qué es lo que está pasando en la agenda de los medios, qué es lo que le interesa a la gente, siempre ir más allá de lo que todos dicen, tratar de pensar en el contexto en el que se están dando los hechos, a causa de qué se dio, los personajes que intervienen, en qué otras situaciones han intervenido, y, bueno, siempre buscar modos diferentes de originales de contar lo noticioso. Errores comunes que hay que evitar, olvidarse el cargador del celular, puede pasar, puede pasar. No tener saldos, paquetes de datos o acceso a una red de Wi-Fi, también puede pasar. Verificar, a veces puede pasar que nos olvidemos de verificar que no está, si está o no está grabando la grabadora, me ha pasado grabar y no grabar nada. Horrible, porque uno cree que tiene el material y no tiene nada después. Tener miedo de hablar o encarar a alguien con una pregunta por miedo a que no le responda. Generalmente, chicos, la gente ve un micrófono, o ve una cámara, o ve un grabador para un registro y se emociona, se transforma. Es muy raro, especialmente los que están buscando ser noticia, se nieguen a respondernos sobre algo. Así que nunca tengan miedo de eso. Por lo contrario, hay que tratar de saber qué es lo que puedo llegar a preguntarle, pero no miedo a encararlos, porque responder le van a responder. Tratar de ser cauteloso con un dato que nos dan, porque a lo mejor es una primicia, pero es un dato falso. Eso es un buen consejo. No siempre se puede verificar, pero tratar de verificarlo, digo por la inmediatez del trabajo del movilero. Y irse a cubrir algo de manera improvisada. En realidad, el improvisado siempre va a salir mal, no importa en qué es lo que esté haciendo. Y en un móvil se va a notar mucho más. De hecho, se nota bastante, pero bueno, cada vez parece que a la gente le importa poco dar vergüenza ante una cámara o ante un micrófono. Pero bueno, me gustaría que lo eviten. Esto es lo que están viendo en pantalla, el video que yo les subí dentro del mismo Classroom, donde aparece el material del PowerPoint, que es el de hoy. Está también este video para que los que lo puedan ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!